Si comenta te leo, comenta te pago Si comenta te leo, comenta te pago Si comenta te leo, comenta te pago Comenta te pago Córrate, cómrate, 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 cómrate Ay, 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 el aplauso se viene para ellos Es bueno, ¿verdad? ¡Córrate, cómrate, cómrate! Muchas gracias y el aplauso Y la palpa está arriba, y la palpa está arriba Y la palpa está arriba, y arriba, y arriba, y arriba La palpa, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa te lleva Y pues, con este rato, nos despedimos Muchas gracias, que mucho para los peines están aquí en su escenario Que hay que ir a la publicidad, y de la capital de nuestro que no está pasando Muchas gracias, señores, ya empezamos Ay, no vamos a ser maldito, no vamos a ser maldito, no vamos a ser maldito ¡Vamos a ser maldito! ¡Vamos a ser maldito! ¡Vamos a ser maldito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!